He sentido presión en contra de mi visión Me pongo en oración y sigo adelante con mi misión He sentido presión en contra de mi visión Me pongo en oración y sigo adelante con mi misión En medio de tormentas y tempestades yo sigo Alante con mi visión Al fallar puestos del padre arrepentido Y sigo adelante con mi misión Si caigo voy a la cruz me limpio Y sigo adelante con mi misión Dándole la calla a Cristo vivo Y sigo adelante con mi misión Y me voy a detenerle, para ti quiero meterle Y todo agradecerle, solo quiero mantenerme Debo ofrecerle, solo quiero agradarle Y por todo alabarle yo Si cometo un error me meto en oración No dejo que el diablo va que mi misión A diario con mi Dios le afirmo mi decisión No dejo que el enemigo no ve mi bendición Fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Sin fe es imposible agradarle a él Esto te lo digo a ti para que te motives Hablo con mi pastor que me dé revelación Escucho y canalizo la interpretación Con el Espíritu Santo mantengo relación Y busco su función en la intersección He sentido opresión en contra de mi misión Me pongo en oración Y sigo adelante con mi misión He sentido opresión en contra de mi misión Me pongo en oración Y sigo adelante con mi misión En medio de tormentas y tempestades Y sigo adelante con mi misión Al falleco y don del padre arrepentido Y sigo adelante con mi misión Si caigo voy a la cruz me limpio Y sigo adelante con mi misión Dándole la gloria a Cristo vivo Y sigo adelante con mi misión Yo soy un people, soy un provider Y aplasto al enemigo con un trailer Jesús prende mi fuego Ya no necesito aire Con el Espíritu Santo Soy un street fighter Muchos andan es boji, es boji, yao Otros andan bien guía, bien guíao Y yo a Cristo, bien pega, bien pegao Y a mi misión, a mi misión Súper agarrao Muchos me dicen Piringona por mí, dale Pero la oración que vale Es la que de tu boca sale A ti de este detalle Para que nunca te rebale Y en los secos Los matiles son pedales Yo He sentido presión En contra de mi misión Me pongo en oración Y sigo adelante con mi misión He sentido presión En contra de mi misión Me pongo en oración Y sigo adelante con mi misión En medio de tormentas y tempestades Yo sigo adelante con mi misión Al fallar el puerto del padre Arrepentido Y sigo adelante con mi misión Si caigo Voy a la cruz Me limpio Y sigo adelante con mi misión Dándole la gloria a Cristo vivo Y sigo adelante con mi misión Y sigo adelante con mi misión Gracias.